Con el aumento en popularidad de programas de cocina como Masterchef, en los que utilizan técnicas avanzadas de cocina, se han puesto de moda ingredientes como el alginato, el cloruro cálcico, la goma guar o la goma xantana. Estos dos últimos, la goma guar y la xantana, son aditivos alimentarios que suelen utilizarse para espesar o estabilizar el producto final. La xantana es especialmente habitual en productos horneados sin gluten, ya que proporciona una elasticidad a la masa que de otro modo no tendría. Pero que es eso de la goma xantana que tanto vemos en programas como Masterchef, ¿es seguro comerla de forma habitual? Quédate hasta el final del vídeo para conocer toda la verdad y también mi opinión sobre este aditivo alimentario. Y si me regalas un like y colaboras con el corazón de gracias que hay aquí abajo, me alegras un poco más el día. Hola soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. ¿Qué es la goma xantana? La goma xantana es el resultado de un proceso de fermentación bacteriana. Se produce cuando la bacteria xantomonas campestris se cultiva en un medio que incluye azúcares y otros nutrientes. El compuesto resultante se purifica, se seca, se pulveriza y se vende como espesante alimentario. Además de su uso común en productos horneados sin gluten, aparece en la lista de ingredientes como aderezos para ensaladas, suplementos, medicamentos, helados, yogures, puddings y algunas salsas. ¿Si tengo alguna alergia puede ser perjudicial? El medio de crecimiento utilizado para hacer este espesante puede tener un impacto en cómo reacciona una persona al producto final. En ocasiones se utilizan sustancias alergénicas para nutrir a xantomonas campestris como son la soja, lácteos, trigo o maíz por lo que deberás prestar atención al etiquetado de los productos que contengan xantana ya que si se han utilizado alguna de esas sustancias en su elaboración deberá constar como posible alergeno. ¿La xantana puede ser mala para la salud? En general, no hay evidencia de que la goma xantana pueda ser dañina. Aparte de su potencial para desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas, todos los estudios sugieren que es seguro comerla. Los estudios realizados en animales muestran resultados tranquilizadores. En un estudio en ratones de laboratorio se les administró concentraciones variables de este aditivo alimentario durante dos años. Su salud general se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto al grupo de control, excepto por una diferencia, experimentaron heces blandas con más frecuencia. Ambas poblaciones mostraron la misma tasa de supervivencia, decrecimiento, peso de los órganos, incidencia de tumores y marcadores sanguíneos. En un sorprendente estudio, los investigadores observaron propiedades antitumorales de este espesante y cuando se administró por vía oral, redujo el crecimiento del cáncer y prolongó la vida de los ratones con melanoma. Vale, pero ¿qué muestran los estudios en humanos? No hay muchos estudios en humanos sobre la goma xantana y esto es porque los estudios en animales no revelan motivos de preocupación o urgencia para una mayor investigación. Un estudio analizó los posibles efectos secundarios de comer grandes cantidades de santana a diario. Cinco adultos, todos hombres, sin problemas digestivos, comieron entre 10,4 y 12,9 gramos de este aditivo durante 23 días. Pensemos que esta cantidad es 15 veces la cantidad diaria recomendada. Pese a ello solo se encontraron evidencia de aumento de ácidos biliares en las heces, aumento en la producción de heces con un mayor contenido en agua y disminución del colesterol en sangre. Los datos también muestran que las bacterias fecales que metabolizaban la xantana aumentaron la producción de ácidos grasos de cadena corta y también de gas. Eso quiere decir que la flora intestinal de los voluntarios se adaptó rápidamente a la introducción de esta nueva sustancia en la dieta. Esto podría significar que al igual que muchos carbohidratos no digeribles, grandes cantidades de goma xantana pueden tener un impacto en la microbiota intestinal. Antes de seguir quiero pedirte un favor, deja un comentario, comparte el vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, pues subo vídeo nuevo los martes y los viernes por una salud mejor. Y ahora también en TikTok ¿Supone algún riesgo para la salud de los niños? Existe un grupo de población que puede ser especialmente sensible a este aditivo alimentario, los lactantes. Hace varios años algunos bebés desarrollaron casos fatales de Enterocolitis necrosante después de tomar leche de fórmula o leche materna que contenía un agente espesante hecho con goma xantana. Este producto se utilizaba habitualmente en entornos hospitalarios para ayudar a espesar la leche materna o la de fórmula para bebés con problemas para tragar o con reflujo ácido, ya que un líquido más espeso puede ayudar a los bebés con problemas para tragar. Todavía no hay datos suficientes para confirmar la conexión entre esta goma xantana y la Enterocolitis necrosante. Sin embargo, las investigaciones sugieren que puede haber contribuido al aumentar la cantidad de ácidos grasos de cadena corta en los tractos intestinales aún inmaduros de los bebés. En adultos sanos los ácidos grasos de cadena corta son esenciales para mantener un colon saludable. Sin embargo, los recién nacidos parecen ser extremadamente sensibles a ellos. Me parece importante insistir en que estos graves efectos para la salud nunca se han observado en adultos ni en ningún estudio con animales. De hecho, los ácidos grasos de cadena corta son bastante beneficiosos para la salud de tu intestino y tu metabolismo. ¿Cuál es la diferencia entre la goma xantana y la goma guar? La goma guar es otro aditivo utilizado para espesar y estabilizar los alimentos. La goma guar se elabora a partir de las semillas de Ciamopsis tetragonolova, una legumbre originaria de la India y Pakistán. La goma guar es una fibra soluble y algunos estudios en animales han demostrado que en realidad tiene el potencial de hacerte bajar de peso y disminuir la glucosa en sangre. Sin embargo, si tienes alguna patología digestiva es posible que quieras evitar la goma guar ya que al obtenerse de una legumbre puede causar molestias gástricas si padeces síndrome del intestino irritable, crecimiento excesivo de bacterias en el intestino, lo que es el SIBO u otros problemas de salud intestinal. ¿Debo evitar la goma xantana? En general la goma xantana no parece provocar ningún perjuicio en adultos sanos y aunque quienes padezcan alergias graves o problemas digestivos deberían evitarla, probablemente esté bien que la mayoría de las personas la consuman ocasionalmente. Recuerda sin embargo que existen datos que demuestran que grandes cantidades de esta sustancia pueden alterar el microbioma intestinal. Si bien no tenemos evidencia que demuestre que estos cambios tengan un efecto negativo, un microbioma intestinal alterado es una causa común de enfermedad. La mejor forma de alimentarte es comer alimentos completos y nutritivos que no requieran conservantes, aditivos u otras sustancias extra. Si tu comida viene de una caja, una bolsa o un tetrabric es probable que contenga ingredientes que no te aporten ningún beneficio y que en algunos casos puedan incluso dañar tu salud. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías como yo la goma xantana por Masterchef? ¿Utilizas para cocinar la goma xantana? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase goma xantana eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre las 7 causas sorprendentes de enfermedad autoinmune que nunca te contarán, que si no lo has visto todavía haz clic aquí con el botón derecho del ratón, ábrelo en una pestaña nueva y lo ves en cuanto acabes de ver este vídeo. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron… Elena Eras que padece una enfermedad autoinmune y lleva ya algún tiempo poniendo todas las medidas a su alcance para no depender solo de la medicación. Gracias por compartirlo con todos nosotros. Saludos. Y Ginés Fernández López que me da las gracias por el vídeo y reconoce la importancia de que el sistema inmune funcione correctamente. Gracias por tu apoyo, un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí, me dais fuerza para seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último regálale un like al vídeo que es gratis y comenta. Pues ayuda a que el vídeo llegue a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal. Gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el mejor consejo para fortalecer tu cabello. Y en el local de al lado puedes ver las obras. Esos que dan golpes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!